¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo les va? Ya comenzamos una nueva edición de nuestro programa, estamos en el centro de la provincia de Córdoba, como hacemos habitualmente, para hablar de producción agropecuaria, poniendo la mirada en el trabajo de empresas y organizaciones del sector, hoy con estos temas. Esta semana estaremos en una jornada de capacitación técnica organizada por la empresa Agros. Y estuvimos capacitándonos un poco en todo lo que es parte técnica, algo de productos. Tomaremos además algunos conceptos de lo que dejó el Congreso Internacional de Maíz en Córdoba. Y si es el camino estimulando la producción para generar mayor cantidad de grano en volumen. Pasaremos también por la actualidad del CREA en el norte provincial. Uno de los objetivos de trabajo que venimos desarrollando, este es el sexto año, de hacer un análisis de campaña ganadera. Estuvimos en la jornada Un Productor en Acción, evento desarrollado por la regional Montecristo, TEA Preside. Salud física de suelo, también fertilidad química, carbono y huella de carbono, y prevención de accidentes a campo, que eso también es algo muy importante para nosotros. Y con Fernando Esteban tomaremos la actualidad de la apicultura por estos días. Y ya en octubre estamos esperando claramente el tema de qué precios va a manejarse en esta temporada con la miel. Presentados los temas, comenzamos Campo Activo de hoy. Y de los avances nos metemos al desarrollo de todo el material de hoy. Empezamos con el espacio de capacitación desarrollado por la empresa Agro con los distintos gerentes comerciales de esta compañía a lo largo y ancho del país. Tomamos parte de los temas desarrollados en este espacio de capacitación. Walter, estuvieron trabajando dos jornadas de capacitación. Básicamente, qué es lo que plantearon desde Agro con el equipo comercial de la empresa. Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás? Sí, la verdad que fue una jornada muy interesante. Nos juntamos todo el grupo técnico comercial de la empresa. Y estuvimos capacitándonos un poco en todo lo que es parte técnica, algo de productos. Y también la relación entre nosotros, toda la parte comercial. Así que hicimos un intercambio bastante interesante con todo el grupo de los chicos. Y bueno, la verdad que queremos que esto se siga repitiendo. Y nos parece que nos fortalece a todos como grupo y como personas en el desarrollo, en el día a día de nuestra actividad. A todo el equipo comercial de Argentina se sumó la nueva varianza que están desarrollando con Paraguay. Básicamente, ¿por dónde va el proyecto Agro Paraguay? Sí, la verdad que también aprovechamos la visita de los chicos del grupo de Paraguay. La idea es que en Paraguay también la empresa siga estando, está iniciando a ser presente y se fortalezca, igual que acá en la Argentina. El grupo que vino son también técnicos comerciales. Así que bueno, estuvimos intercambiando un poco de ideas, mostrándole y tratando de transmitir nuestro trabajo acá en la Argentina. Y principalmente en toda nuestra área de influencia. Y bueno, para que ellos puedan saber e ir un poco adaptando y usando las mismas estrategias para desarrollar allá en el país vecino, en Paraguay. Hoy en líneas generales, Agro, ¿con qué paletas de productos está comercialmente en el mercado y qué características tiene estos productos? Mirá, Agro está presente con dos líneas de productos, como siempre, con la línea de coayudantes y la línea de fertilizantes. Nos caracterizamos por ser en la línea de coayudantes productos concentrados en base al alcohol grasotoxilado, toda la línea ecológica que le decimos nosotros. Con algunos productitos que vamos haciendo más específicos en el tema de las aplicaciones, en cuanto a coayudantes, tenemos tres o cuatro coayudantes muy específicos y en función a eso vamos, dependiendo de las condiciones ambientales, de lo que se quiere controlar y del lugar donde estamos, usamos uno u otro producto. Y en cuanto a la línea de fertilizantes foliares también, estamos desarrollando tres, tenemos desarrollado tres fertilizantes nuevos que van a completar la paleta de productos que ya hay y en desarrollo tres más, así que calculamos que para la campaña que viene vamos a estar cubriendo una paleta bastante interesante de productos que también nos caracteriza por ser productos concentrados, completos, con macros y micronutrientes, que latados, de absorción rápida y liberación lenta dentro de, ya una vez absorbido dentro del cultivo, así que bueno, las perspectivas y las condiciones que tenemos y la paleta de productos es bastante amplia, así que tenemos un panorama bastante interesante para seguir desarrollando. Nos vamos ahora al marco del primer Congreso Internacional de Maíz, le traemos algunos de los contenidos desarrollados durante estas dos jornadas de trabajo que se estuvieron dando hace algunos días en Córdoba capital. En esta zona justamente donde estamos por ahí un poco más alejados de los puertos y donde es imperioso y más necesario transformar ese maíz, creemos que es donde está el mayor potencial para arrancar lo que debería ser una revolución para la Argentina, que es transformar mucho más del maíz que se produce. Hoy vimos en algunas disertaciones que podemos aumentar considerablemente los cortes de bioetanol en las naftas, tendríamos posibilidad de producir mucho más proteína animal que el mundo está necesitando y después todo lo que la bioeconomía nos viene a ofrecer. Este traje está hecho de almidón de maíz, es un ejemplo claro en lo que se puede transformar el maíz. Hoy hay más de 4.000 usos para el maíz. Argentina, insisto, tiene el maíz con menor huella ambiental del mundo. Tenemos que arbitrar las herramientas, tenemos que estabilizar nuestra economía, generar las condiciones para que las empresas puedan venir a la Argentina a transformar ese maíz con menor huella ambiental y ofrecerle a los consumidores lo que están pidiendo. El producto que captura carbono y que es renovable, es lo que el consumidor necesita. Lo primero que te dicen en marketing es escuchemos al consumidor. Argentina tiene ese producto, tiene que generar las condiciones para poder transformarlo, para poder producir más primero, que tenemos mucho margen para eso. Justamente no es el camino penalizando la exportación a través de impuestos y si es el camino estimulando la producción para generar mayor cantidad de grano en volumen y biomasa, no solo grano, hoy se hacen muchas cosas también con la biomasa de la caña y de la hoja, y con eso cantidad de productos que el mundo hoy necesita. Lo interesante de esto es que además hay que hacerlo lo más cerca de donde se produce la fotosíntesis, lo más cerca del lote. Esto es un vector de desarrollo federal impresionante. Hoy si bien el grueso del maíz sale de la zona núcleo de la región centro más Buenos Aires, esto es Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, hoy podemos hacer maíz desde Santa Cruz hasta Jujuy. Y se está haciendo maíz. Ese maíz hay que transformarlo lo más cerca de donde se produce. Una oportunidad inmensa para generar desarrollo federal sustentable e incluir a un montón de argentinos que necesitan trabajo. Es lo que quisimos mostrar aquí y creo que lo logramos.